Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit, acabando el día y bueno, acabo de salir del taller, que sería el acceso por rampa, tal cual lo veis, este sería el polígono 27, aquí la entrada, todo a lo largo, paseo Barulú número 9 se llama, y el acceso sería por aquí, subimos y a mano izquierda, tenemos algunos clásicos por aquí, a ver que tal enfoca, este sería el Corolla y detrás el BMW CS E9 3.0 y bueno, he salido para grabar esta moto que tenemos por aquí, recién enviada por uno de nuestros clientes y con ánimo de customizarla, vamos a hacer un proyecto estupendo sobre esta moto, vamos a grabarla en detalle, como veis es una Yamaha y el modelo es una XJR 1300, además es el modelo que traía los amortiguadores Olins de origen, una moto de 1300 cm cúbicos con componentes buenísimos y ahora vamos a fijarnos, una y dos, son dos las salidas de escape, es decir, este es el modelo de carburación, se distingue fácilmente con el de inyección, porque el modelo de inyección pasa de cuatro colectores a una salida de escape, mientras que esta, como se ve desde aquí arriba, cuenta con una y dos salidas a este le ha gustado, ya le conozco, es un majete del polígono y bueno, seguimos grabando modelo de carburación, como explicaba, aquí estaría la rampa de cuatro, grifo de gasolina el motor mejor no lo toco, porque lo he arrancado hace un momento, nos la enviaba un cliente he arrancado para confirmar que todo estaba ok no la he probado, pero bueno, ya se ve que la moto es moderna y va estupendamente, igualmente voy a probarla, porque antes de lanzarnos a modificar una moto es conveniente probarla y cerciorarse que funciona correctamente es más, estoy viendo que tiene esta Light V 2021, así que apenas la sacaré por aquí engranaré todas las marchas, pruebas de frenado, luces, confirmar que no hay, que no hay ni un pero ni un fallo desde luego el escape brilla como nuevo la pintura está reluciente aquí el guardabarros tiene como un añadido, una especie de uña que es un extra para el guardabarros los colectores tienen muy buen tono todos estos y este no es que se haya afectado, sino que igual le ha saltado una bolsa de basura y al quedar en contacto con el colector se ha impregnado entonces esto con gasolina y triple cero lo dejamos como nuevo en cualquier caso, esta moto es bastante silenciosa así que lo que hemos hablado con el cliente tenemos pensado cambiar las colas de escape esta moto como veis es una moto simétrica pues basculante, dos amortiguadores y dos colas de escape entonces lo que vamos a hacer es unas colas de escape deportivas a cada lado y estamos barajando la opción de colocar unos escapes ST Project este es Santi, el mensajero de Seur si es que aquí nos conocemos todos estaba buscando moto pero me dice que le busca alguna Triumph a mi desde luego me gustan las XJR es más, este modelo, la XJR 1300 es la que cojo como ejemplo para la sección presupuestos de la página web me baso sobre una XJR 1300 sin dudas de mis motos favoritas es una moto moderna bonita ya de serie fácilmente customizable y de las últimas motos clásicas ¿por qué digo esto? por el chasis que tiene de forma tubular si os fijáis es muy importante para una customización tipo clásica sí, adelante ¿qué hay? estoy grabando un vídeo justo pero termino enseguida si quieres saludar y lo que comentaba de las últimas motos clásicas por el chasis tubular y la estructura que tiene fijaos que el depósito puede parecerse a un depósito ochentero las líneas son rectas y bueno, no tiene radios pero bueno, es una moto moderna de aleación y lo único que puede pecar esta moto como veis atrás se acompaña a unos amortiguadores All-In pues alante se echa en falta igual una horquilla invertida a ver, no es que le haga falta sino que con esta se comporta muy bien pero bueno el toque dorado en ambos lados sin duda nos gustaría a todos entonces, para esta tenemos pensado la colocación de un tren delantero completo que ya lo tenemos en el taller y que todavía no os voy a mostrar pero cuando vayamos a... cuando otra persona está a tope el polígono cuando lo vamos a montar vamos a explicaros cuál sería el proceso de instalación de un tren delantero completo por lo demás nos desharíamos de el manillar convencional y se anclarían los semimanillares a la propia barra de horquilla que sería pues de 52 si no recuerdo mal estas si no recuerdo mal son de 38 de diámetro entonces pasaríamos a unas invertidas más robustas y por lo demás pues bueno el diseño de la moto es fantástico si no recuerdo mal es un modelo del año 2001 y que viene en millas no llega a 17.000 millas 60 millas por hora equivale a... 62 millas por hora equivale a 100 por lo que este kilometraje estas millas no llegaría a 30.000 kilómetros la moto está verdaderamente nueva una opción sería también modificar las tapas laterales como ves llegan a cubrir el filtro de aire estos serían los carburadores y aquí está la caja de filtro de aire esto sería un cubrecaja más tapa lateral dos en uno entonces se podría retirar aunque es una caja aunque es una tapa que queda muy bien integrada fijaos como acaba aquí en forma de pico todo perfecto no hay pega pero lo que es lo que es habitual es retirar esto colocar filtros de potencia recalburar la moto que se gana mucha potencia y hay que hacer una tapa como este triángulo prolongarlo hasta arriba y en forma de chapa con una rejilla por debajo y luego con un acabado de epoxi resina epóxica resistente que tenga un tono mate similar al de las llantas luego otra cosa que haremos seguro el recambio eléctrico retirarlo el faro se cambiará por otro y se integrará buen fin de y lo mismo con los relojes que son algo voluminosos aunque son de forma clásica la idea es retirar todo esto y colocarlos los más pequeñitos e integrados me dejo algo pues los puños los contrapesos se cambiarán y es posible que las piñas todo esto toda esta piña plasticosa iba a decir se cambiaría por botonería simplificada el depósito sí que se conservará original porque es original del modelo y bonito funcional es más me encanta fijaos como tiene aquí estas nerviaciones a cada lado lo convierte en un depósito musculoso por cierto así se denominan estas motos que se llamarían muscle bike muscle bike al igual que la CB1000 big one CB1300 GSX1400 y si no recuerdo mal está también la CECIR 1100 en esta categoría entonces bueno el depósito se queda que además si os fijáis de una vista superior cae recto totalmente con el bloque motor es proporcionado perfecto y lo que sí haremos en la parte trasera es deshacernos del colín y que quede todo asiento que caben asiento como ya sabéis y lo decimos en muchos de nuestros vídeos un truco o nuestro consejo para que quede una bonita moto una moto proporcionada es del centro de la rueda para arriba y en esta distancia hasta el centro de la rueda hay espacio suficiente para dos personas de verdad 53-55 centímetros de largos lo que sería aquí viene con un reloj quarts que no sería original el manillar no es que esté perfecto un poco sucio un poco de óxido pero no pasa nada se podría limpiar y en este caso se va a cambiar y lo que voy a hacer es arrancar la moto el único desperfecto que le he visto a la moto lo vais a ver ahora le voy al contacto arranco la moto fijaos se ha puesto 3.000 vueltas sin acelerarse y sin el aire y sin el aire ahora se ha bajado está en cero y fijaos en un momento y veis 3.000 está un poco loco el cuenta revoluciones pero bueno no pasa nada primero se podría arreglar y segundo como hay idea de cambiarlo pues se sustituye por otro o simplemente se deja el velocímetro que para tema homologación tema legalidad con que solo tenga un velocímetro la moto se puede prescindir del cuenta revoluciones lo que sí que hay que incluir son los testigos de intermitencia neutral largas todos ellos habría que respetarlos y por la parte trasera como veis la moto va fina fina los neumáticos también seguramente se pongan algunos más deportivos e incluso anchos estos serán de 180 si no recuerdo mal el neumático trasero será de 180 y en la XJR que customizamos al principio cuando empezamos una de nuestras primeras motos pusimos unos Super Corsa de 190 y es posible que entrase el de 200 la verdad que son unos neumáticos con prestaciones muy altas y desde luego estéticamente quedan de lujo y bueno un par de acelerones para que veáis que suave el motor y el cuenta revoluciones veis que acabo ahora si nada un par de detalles más ah vaya vaya vale perfecto voy al fin de aquí le doy a las luces para que la veáis la super Harley por aquí la super Harley digo que es buena vamos a aprovecharla el fin de la nueva todavía hay que gastarla como dicen bueno vamos a cuidarla vale nos vemos hasta luego y bueno seguimos aquí con la XJR el indicador de gasolina si que funcionaría el cuenta esto indica en millas pero bueno sin problema lo alteramos para que indique en kilómetros y poco más que decir cualquier cosa que queráis aportar o sea a mi ya os digo es de las motos que más me gusta yo si tuviera yo estoy andando ahora con clásicas en unas CB750 Ford años 70 pero no descarto comprarme una de estas o también os voy a decir una que me gusta Kawasaki ZXR 1200 la que es verde y la que es de color verde se llama verde diablo o no me acuerdo algún nombre de técnico tenía así con diablo verde así que nada paro el vídeo la subo por rampa y en breve la tendremos por la zona esta de elevadores cortándola por la mitad venga es broma un saludo hasta luego